Música Y hola gente de YouTube, espero que estén bastante, pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro como obtener token huevos rojos y huevos verdes Para canjear premios completamente gratis Así que si te interesa quédate que ya comenzamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes Como participas, suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales Comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estarías participando Y también por el exterior el muro de salud Si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta Saludame, valido para los 20 primeros en comentarios Estamos subiendo videos de Free Fire todos los días Ahora sí, continuando con el video, nos vamos por la sección de eventos Y por aquí está el evento de Pascua con premios completamente Y la skin Conejo Astronauta nos estarían dando por 24 horas para completar las siguientes misiones Dice usa el Conejo Astronauta para jugar una partida Para jugar 5 partidas y para jugar 10 partidas Y también gente como vamos a poder obtener token de huevos verdes y también los huevos rojos Los huevos rojos se va a poder obtener looteando a un enemigo Tú te vas ya sea en modo clásico o clasificatoria Pero yo creo que el mejor modo es duelo de escuadras Por ahí juegas en duelo de escuadras Al momento que eliminas a un enemigo te vas lo looteas en su caja de loot Y por ahí vas a encontrar un huevo rojo Los huevos verdes estarán disponibles a partir de mañana domingo 4 Después de jugar tan solo nos estarían dando huevos verdes Ya sea por jugar en modo clásico, clasificatoria o en duelo de escuadras Así que ya saben como obtener token de huevos rojos y huevos verdes Los huevos rojos están a partir de hoy día en las cajitas de loot Al momento que eliminas a un enemigo ya sea en cualquier modo Y los huevos verdes estarán disponibles a partir de mañana Tan solo después de jugar nos estarían dando más token de huevos verdes Así que ya saben por ahí con esos dos tokens Ya vas a poder canjear de forma permanente una tabla de ser Una OMP que creo que ya la han regalado anteriormente Yo sé que muchas personitas ya lo tienen Pero lo mejor sería la skin de Conejo Astronauta No olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte Activar la campanita, dejar tu épico like Yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video